No existe el hombre, de Vicente Alisandre en la voz de Madalena Salamanca. Solo la luna sospecha la verdad. El hombre no existe. La luna tantea por los llanos, atraviesa los ríos, penetra por los bosques. Modela las aún tibias montañas. Encuentra el calor de las ciudades erguidas. Fragua una sombra, mata una oscura esquina, inunda de fulgurantes rosas el misterio de las cuevas, donde no huele a nada. La luna pasa, sabe, canta, avanza y avanza sin descanso. Un mar no es un lecho, donde el cuerpo de un hombre puede tenderse a solas. Un mar no es un sudario para una muerte lúcida. La luna sigue, cala, ahonda, raya las profundas arenas. Mueve fantástica los verdes rumores aplacados. Un cadáver en pie, un instante se mece, duda, ya avanza. Verde queda el nori. La luna miente sus brazos rotos. Su imponente mirada, donde unos peces anidan. Enciende las ciudades hundidas, donde todavía se pueden oír. Qué dulces las campanas vividas, donde las ondas postreras aún repercuten sobre los pechos neutros. Sobre los pechos blandos que algún pulpo ha adorado. Pero la luna es pura y seca siempre. Sale de un mar que es una caja siempre. Que es un bloque con límites que nadie, nadie estrecha. Que no es una piedra sobre un monte irradiando. Sale y persigue lo que fueran los huesos. Lo que fueran las venas de un hombre. Lo que fueran su sangre sonada. Su melodiosa cárcel. Su cintura visible que a la vida divide. O su cabeza ligera sobre un aire. Hacia oriente. Pero el hombre no existe. No ha existido nunca. Pero el hombre no vive como no vive el día. Pero la luna se inventa sus metales curiosos. Hacemos correcidos.